Hola a todos los monos estocásticos, una semana más. Antonio, me interesa saber qué te preocupa el día de hoy. Mati, hay un momento en la vida, en la edad madura de un hombre, en que de repente el salto generacional te golpea, Matías. Tú me conoces, tú sabes que yo estoy al día, muy abierto a las ideas y a las nuevas artes. Escucho a músicos actuales, me gusta mucho de la fuente, en el dilema Becky G, Karol G, aposté por Becky G, el bequillismo siempre por delante. Pero ha llegado la hora de mis zapatos, Matías. Ha llegado el momento de agachar la cabeza y reconocer que no comprendo el mundo que viene, Matías. Este siglo XXI y sus artistas. Y la hora de mis zapatos, la persona que me ha puesto en mi sitio generacionalmente, no es otra que Bebetrix, Matías. Todo un tema, todo un tema, Bebetrix. Ten en cuenta que a mí como Millennial también me pilla muy viejo Bebetrix. Y entiendo que te estás refiriendo a esta batalla de gallos viral, en el Primavera Sound, en el que se intenta meter con Nati Peluso, pero acaba dando vergüenza ajena. Tengo que admitir que no lo he visto entero, porque a mí los vídeos que dan tanta vergüenza ajena, no soy capaz de terminarlo. Yo ya había visto vídeos de Bebetrix anteriormente, y actuaciones suyas me habían causado sorpresa, ¿no? Pero claro, en el Primavera Sound, tratada ahí como una estrella, con el público grabándose y coreando sus rimas, pues me ha dado que pensar, Matías. Yo tengo tres teorías. Atención. Bueno, teoría número uno. Esto es una broma que no están gastando la generación Z. A lo mejor los chavales le gastaron una broma, las chicas también, a Bebetrix, diciéndole que era muy bueno y que siguiera haciendo rimas, ¿no? Como de broma, ¿no? Como yo tengo alguna anécdota adolescente y eso lo hacíamos mucho. Claro, una mamá puede ser un poco cruel, se le va de las manos, y luego ya no sabes cómo parar, ¿no? Y acaba con Bebetrix en el Primavera Sound. Esa es opción uno. No están gastando una broma, todo es mentira. Opción dos. Bebetrix es la Matías Zavia de la música actual. Es decir, como el periodista Israel Merino en 20 minutos, Bebetrix es un fenómeno post-irónico, igual que tu tweet, Matías. Creo que la gente que está demasiado en Internet vivió la época de vivir las cosas irónicamente. A mí eso me tocaba un poco las narices, Matías. La gente dice, es que escucho Camila irónicamente. Bueno, no. A mí me gusta de verdad. ¿Qué coño necesitas tú decir irónicamente? Es como yo escucho Junco. Pues me molesta la gente que dice, escucho Junco irónicamente. Pues no, mal. Junco es un artistazo. Después del consumo irónico, viene el consumo post-irónico, que es, de tanto ser ironía sobre algo, pues te acaba gustando de verdad y te convierte, ¿no? Como los chavales de 22 años que hablan como los cuñados. Pues son post-irónicos. Y tus tweets a veces son post-irónicos, Matías. Eres la Bebetrix de Twitter. Sí, a veces da un poco de rabia a la gente que lo mira todo a través de un prisma post-irónico y post-moderno. Pero yo lo único que te puedo asegurar es que Bebetrix no te lo hace una ía. No te lo hace una ía porque, y con esto terminamos, mira la estrofa de su canción con la que se hizo famosa. Uh, eres sortera. Eres sortera. Eres más fea que la parte de atrás de una nevera. Uh, vaya tela. Yo creo que eso no te lo hace un chat GPT, un GPT-5. No te... Entonces, ahí está la tercera teoría, Matías. Perdona, que es que he pensado mucho en Bebetrix esta semana. Tengo que encontrarlo en algún sitio. Porque a la hora de comer en mi casa no me hacen caso. Ni siquiera mis hijos quieren discutir sobre Bebetrix. Bueno, la última teoría, Matías, es que Internet no está dando un nuevo tipo de fama. Un nuevo tipo de famoso en el que la conexión personal y la pertenencia a su comunidad, el entrar en su mundo, en sus memes internos, está por encima de cualquier otra consideración. Por lo tanto, la crítica musical, la crítica intelectual, todo este fenómeno alrededor de que tienes que hacer algo artísticamente meritocrático, apreciable, discutible, valorable, por una sofisticación elevada, no funciona. Entonces, la gente que vamos con esa mentalidad de, oye, voy a escuchar buena música, ¿no? No tiene que ver con eso, Mati. Tiene que ver con abrazar el mundo de Bebetrix y participar de él. Aquí creo que has dado en el clavo, y perdona por ampliar este tema, sobre todo perdonad a los oyentes por seguir con este tema, pero creo que has dado en el clavo, porque si te fijas, la mayor brecha generacional entre mi generación y la generación Z, es cómo se meten con nosotros por no ser nada underground, porque Bad Bunny lo escuchamos todos, porque nuestra película favorita son las de Harry Potter, porque es lo único que leemos, porque Friends nos sigue haciendo gracia. Claro, esto es el underground de la generación Z. Vale, vale, ya lo estoy entendiendo. Bebetrix son los Ramones, entonces es lo que hay. Lo siento. Vamos con temas de inteligencia artificial, alguna cosita que tenemos, y metaverso, Matías. Qué programazo, qué programazo, Matías. ¿Cuántas cosas han pasado? La verdad es que sí. Primero te quería preguntar, porque ya sabes que estamos siguiendo muy de cerca los avances de IBM, porque es la empresa, la firma que hará nuestro modelo de lenguaje, el de todos los españoles, el que pagaremos todos los españoles. Entonces, parece que IBM está muy interesada en el tema de los gemelos digitales. ¿A ti qué te parece esto de los gemelos digitales? Claro, había un discurso en los últimos años de todo esto del gemelo digital, que es, bueno, es como tener una representación virtual con la que realizar simulaciones de un objeto, mejor dicho que de un objeto, de un sistema. Entonces, tú tienes desde una turbina a un edificio, a un centro comercial, a un aeropuerto, representados virtualmente. Entonces, en esa simulación de las cosas que pasan ahí, pues tú puedes aprender y puedes tomar decisiones luego sobre el gemelo real. Mientras que en el gemelo virtual tú simulas y pruebas cosas, luego en el gemelo real puedes tomar decisiones. Si esto es el flujo de gente que se mueve por el aeropuerto virtualmente, pues necesito limpiar cada tanto, necesito poner los servicios en esta zona, necesito, ¿no? Empiezas a partir de la simulación de ese gemelo virtual, pues puedes tomar buenas decisiones sobre el gemelo real. Entonces, todo el discurso de los últimos años de los gemelos digitales giraba en torno a este mundo de sistemas, procesos y cosas, ¿no? Hasta que ha llegado el CEO de Zoom. Zoom, la aplicación de videoconferencias que se hizo más que famosa, hegemónica en la pandemia, quiere que haya más gemelos digitales, pero no de cosas ni de sistemas, sino de ti y de mí, Matías. Gemelos clones nuestros que vayan a las reuniones de Zoom por nosotros. Claro, es que este hombre, si lo piensan, no se ha vuelto a ver en otra como en la pandemia. El chat estará nostálgico, tendrá morriña de esa época y necesita que estemos todo el tiempo haciendo videollamadas a través de Zoom y qué mejor forma de asegurar que todos estemos todo el tiempo en videollamadas que creando clones de nosotros para que vayan a esas videollamadas mientras nosotros hacemos cosas más productivas o más divertidas, ¿no? Sí, claro, es que toda la entrevista que le hacen de Verge, el pollo se llama, el CEO de Zoom, Eric Yuan, bueno, Eric Yuan en toda la entrevista de Verge refleja algo que hemos comentado en el podcast, Matías, que es el arquetipo del perfecto suavón. El concepto de suavón es que, claro, es difícil de explicar fuera de Málaga, ¿no? Fuera de Andalucía, quizás. Pero yo creo que con el discurso de esta entrevista de Eric Yuan lo vamos a ver claro. Su punto es, no estaría bien que tuviéramos mucho más tiempo libre y que nos pudiéramos dedicar a disfrutar de la vida, disfrutar de la familia, Matías, o dedicarnos a tareas creativas o a beneficencia de nuestras comunidades, ¿no? Sería estupendo. Así que, ¿por qué no te creamos con mi empresa y para nuestro sistema de videoconferencia una simulación completa tuya, un gemelo virtual, que solo tendremos nosotros, que aprenderemos todo de tus datos para que simule ser tú, que hable como tú, opine como tú y, atención, esto es lo más flipante, decida como tú. Pero todo esto es porque lo que queremos realmente es que tú puedas disfrutar del mundo y de la vida y del descanso y de la familia y de todas esas cosas porque necesitamos más interacciones entre personas. Así que déjame que yo me encargue en el mundo digital de simularte y que mi simulación tome decisiones por ti. Bueno, esto que es, vamos, si no cuela aquí el concepto de Soabón, yo diría el de flipaera con la IA máxima que he visto en los últimos años y hemos visto muchas, Matías. Claro, es que te puedo dar lugar a situaciones totalmente distópicas, no ya dos simulaciones hablando entre sí, sino alguien engañando a mi simulación para que firme una segunda hipoteca sobre mi casa para comprar yo qué sé qué. También te digo, también te digo, Antonio, ayer estuvimos los dos en un briefing de una conocida empresa tecnológica, una videollamada, había como 130 personas, y había, como eran todos techies, había algunos que tenían una versión muy primitiva de un asistente de inteligencia artificial para hablar por videollamada y era la cosa que más vergüenza ajena me ha dado desde Bebetrix, precisamente, porque es como que el asistente escribía por el chat, hola, soy un asistente de no sé quién, mira, estoy escuchando lo que quiere decir esta empresa tecnológica, no me vengas aquí a ensuciar el chat. Sí, es que hay un problema social, es decir, tenemos una reunión, quedamos todos, y tú me mandas a tu clon virtual, a tu deepfake, pero mira, 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 tu deepfake se lo mandas a... pitido, pitido aquí, de no se pueden decir estas cosas en el podcast. Es decir, esto es un poco insultante, un poco faltón, ¿no? Es decir, quedamos, pero tú, ¿no? Es como la hora chanante de Manu Chao, ¿no? Dice, yo sí, sí, yo me apunto, que le digo que voy a todas partes y luego me quedo en mi casa, ¿no? Y estoy con vosotros en espíritu. Bueno, ahora puedo estar con vosotros como deepfake. Vamos, por favor, vamos a ver. Tómatelo en serio, Manolo. Luego, hay otro problema, que es que tecnológicamente, vamos a ponerlo en serio. Esto es una flipaera. Es decir, que un modelo de lenguaje pueda articular palabras, aprender más o menos a simularte, pues como juguete o como prueba de concepto, pues puede estar ahí. Sí, pero imagínate el salto que da de... No, 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 es que va a ser tan tú a partir de cuatro vídeos que te voy a grabar que podrá tomar decisiones. Es decir, ahora mismo no dejamos que la IA tome decisiones en producción porque alucina, falla, tiene limitaciones. Este tío lo que plantea es que su simulación, su gemelo digital de nosotros tome decisiones. Es decir, esto tecnológicamente estamos a años luz de que esto sea mínimamente razonable, Matías. Es que es totalmente distópico, como decía, pero hay que salvar Zoom de alguna forma, Antonio. Y esto va a acabar, ¿sabes a quién triunfó en la pandemia que ahora ya no hace los mismos números? Pues los streamers. Esto va a acabar llegando también. Los streamers van a ser una estafa vista solamente por nuestras simulaciones. O sea, hombre, yo te iba a plantear el lado positivo. Yo digo, Matías, tú pasa esto como si fueras fan de Bebetrix. Es decir, diciendo, oh, qué buena idea en la empresa, en la organización. Y de repente que tus jefes pues pongan sus... no vayan a las reuniones para poder trabajar o para dedicarse a lo que ellos quieran. Y sus gemelos virtuales van a la reunión contigo. Entonces, con tus habilidades de pronter, porque eres uno de los mejores pronteres en España, lo hemos discutido varias veces en el podcast. Claro, lo que puedes conseguir es que su gemelo te prometa una subida de sueldo. Y, claro, si el gemelo virtual de tu jefe te promete una subida de sueldo, yo creo que eso, un abogado espabilado en España, un abogado laboral bueno, eso te lo gana luego en los tribunales, Matías. Eso está hecho. Así que, a lo mejor, es buena idea para los trabajadores que los jefes no vayan a reunir y vayan sus gemelos virtuales. Joder, en verdad, si funciona bien esto, me vendría muy bien. Porque yo, cuando tengo una reunión con mi jefe, soy muy de echar piedras sobre mi tejado y decir, sí, es que estoy muy estresado, es que no llego a todo. Claro, al final, das la impresión de que eres un mal trabajador. Pues yo voy a afinar esta IA de Zoom para que me vuelva el chat de mi empresa. Bueno, en fin, puede ver, al final, es que somos muy positivos con la IA, Matías. Yo traía este tema para rejar duro, pero al final siempre encontramos los casos positivos. Va a subir el salario medio español gracias a los gemelos digitales, la IA y Zoom. Eso es una cosa que hay que valorar también. Dume es de la IA y ahora hablaremos hay muchos. Tenemos que posicionarlos del lado de... No de los aceleracionistas, pero sí a favor. Hay más mercado, creo yo. Bueno, pero hablando de ponernos en cosas positivas, tenemos nueva compañía y nuevo patrocinador en el podcast, Matías. Antonio, no te engaño si te digo que cada vez que tenemos un patrocinador me acabo haciendo de ellos. Acabo comprando sus productos porque es que además este me interesa mucho porque el patrocinador de hoy de monos estocásticos es GanaEnergía, la compañía que ofrece una tarifa de luz sin líos. Tienen de hecho dos tarifas simples sin trucos, te dicen exactamente lo que vas a pagar e incluso te devuelven cinco euros al mes en carburante a través de Wildet y de verdad estaba en un momento en el que decía llevo mucho tiempo con la misma tarifa de luz, ha cambiado muchísimo el mercado, tengo que buscar una alternativa, tengo que cambiarme y GanaEnergía ha llegado a monos estocásticos en el momento justo para que yo sea el primer convencido en este episodio. A mí lo que más me ha gustado es el nombre, Matías, GanaEnergía, un nombre fácil y sencillo, me recuerda a la película Serpientes en el Ávila. ¿De qué va a Serpientes en el avión? Pues claro, no hay trampa ni cartón, es claridad y facilidad, porque GanaEnergía pues gana porque ahorra unos sobritos al mes que siempre vienen bien y Energía porque es una empresa de energía, de todos felices, claridad, la gente deseo de la empresa seguramente también estará contenta, así que jugada redonda, Matías. Pues sí, GanaEnergía.com seguramente nadie la haya comparado con la película Serpientes en el avión pero siempre hay una primera vez para GanaEnergía. Bueno, lo que ha estado interesante es que ha estado es que lo que ha hecho NVIDIA en Computex, Mati, es que primero, ha habido catarata de anuncios, vamos a intentar resumir dos o tres porque es que las keynotes de Jensen One es que duran dos horas, da para mucho lo que hace NVIDIA, ¿no? Hacen demasiadas cosas. Bueno, total, que NVIDIA en Computex se la ha vuelto a sacar, vamos a decirlo así, y sobre todo a mí me ha gustado una declaración de su CEO, de Jensen One. Es así, literal de su vídeo, Matías. A ver. El futuro de la inteligencia artificial, la próxima ola de la IA, es física. Todo será robótico, Matías. La fábrica entera será robótica y esta IA robótica orquestará robots que construirán productos que serán robots. Es decir, robots interactuando con robots que harán productos que serán robóticos. Es un poco Rajoy también, el amigo Juan, en algunos momentos, pero lo tiene claro. Es decir, si ya tienen controlados los modelos de lenguaje, toda esta IA incorpórea y del conocimiento, claro, él ya está por delante, Matías, ya está en los robóticos y en todo ese mundo. Esto me interesa muchísimo que lo haya dicho nuestro amigo Juan porque lo he dicho varias veces en modos estocásticos, si hay algo que siempre ha acabado decepcionando en el mundo de la tecnología son los robots, los robots antropomórficos, todo tipo de robots, los robots de las fábricas, pero si Jensen Juan lo ve claro que NVIDIA donde pone el ojo pone la bala últimamente, se vienen cositas, se vienen cositas interesantísimas, la verdad. De hecho, OpenAI está relanzando su unidad de robótica que disolvió en 2020 y que parecía que iban a hacerlo a través de una empresa de terceros y tal y bueno, entonces está, parece que esa ola en la herramienta Tesla y hay bastantes actores está por removerse. Yo soy un poquito escéptico, yo creo que esto es más largo plazo, pero bueno, OpenAI, NVIDIA, cuando el río suena que hago yo. Por aclararlo, el avance que ha habido no es en robótica de hardware, sino son los modelos multimodales que están saliendo los que dan la sensación de que van a hacer que estos robots puedan aprender visualmente de lo que hacemos e imitarnos y llegar a hacer más cosas, ¿no? Entiendo que ese es el avance realmente. Sí, sí, porque claro, yo creo que la frontera, tú sabes que mi test de Turing es que prepara el gazpacho, el robot. Sí. Entonces, claro, tienes que distinguir muy bien porque luego vienen las discusiones de que si el gazpacho lleva pan, que no lleva, o cosas así, entonces, si el robot te acaba haciendo una porra en vez de hacerte un gazpacho, pues aquí se puede liar, ¿no? Entonces... Sobre todo en cierta región de Málaga, Córdoba, hay problemas aquí muy importantes sociales. Es que claro, luego está el salmorejo contra la porra, Mati, porque esto poca gente lo sabe. ¿El salmorejo por qué triunfa? Porque tiene mucho mejor nombre. Es que salmorejo, que es que se te llena la boca. Porra, ¿no? Es que es como un insulto, como una cosa más baja, ¿no? Entonces, claro, ahí está el triunfo del salmorejo con respecto a la porra. Pero la porra, alimenticemente, es un poco mejor porque tiene también el sufrimiento, Matías. Claro, claro. No, a mí me gusta más la porra. La verdad. Bueno, aquí vamos a hablar de cosas de nuevas de NVIDIA, que, de nuevo, viene a ayudarnos a los jugadores del balatro, Matías. porque tienen el G-Assist, que es un chatbot de inteligencia artificial que te guía a través de los juegos para ayudarte con tus retos que tienes delante y para optimizar tu PC, porque la gente se compra el graficote de lanzarote, pero luego no lo tiene bien configurado. No tiene bien el monitor, por ejemplo, tiene a 60 Hz en vez de a 144, o que en un juego te lo puedes poner a 60 FPS y tú tienes configurado ahí el ordenador a 30. Pues no. Entonces, la IA de NVIDIA hace dos cosas. Una es que te puede asistir cuando quieres superar una fase del juego. ¿Por qué? Porque, como es multimodal, tiene de entrada el frame, los frames que tienes justo delante de la pantalla y es capaz de entenderlos entre comillas y responderte y puedes hablar con ellas sobre lo que está pasando en la pantalla. Es algo que ya hablamos cuando Microsoft ha anunciado un producto clavado muy similar a este. Lo que pasa es que, claro, el de NVIDIA te ayuda a configurar la GPU, Matías. Varios puntos aquí. Primero, graficote de lanzarote, te ha quedado eso muy César Blué a tus pies. Luego, yo, como sabéis, no entiendo esto de que una IA te asista en los juegos, pero también es verdad que una cosa que funcionaba muy bien y admiro muchísimo son las guías de juegos porque eso sí que son redactores que me imagino que son veinteañeros porque si no, no te dan la vida para hacer eso, muy implicados en su trabajo y que han salvado la vida a millones de personas. Y pronostico que esta gente se va a extinguir por dos cosas. Primero, por esto, porque ahora su trabajo, van a ser asistentes de IA, que además seguramente estén entrenados con sus propias guías, las guías de estos chavales y en segundo lugar por la muerte del SEO, que también está relacionado con la inteligencia artificial, entonces, pues esta gente ya no tiene trabajo y eran de las personas más implicadas y más trabajadoras del sector. Es verdad que a mí, claro, es que lo veo así y es que conozco, claro, por haber estado en Weblogs y en Webedia, a muchos compañeros que han hecho muchas guías de videojuegos y es totalmente lo que tú dices, Matías, son gente que además tiene que profundizar unos niveles en los juegos terribles. Pero claro, a mí lo del Geassys me ha gustado porque es que mi sobrino José solo juega a un videojuego que no juega también al LoL, pero él juega mucho al Ark. El Ark es un juego así de mundo abierto y tal y bueno, yo nunca he sido buen jugador de Ark, nunca lo he entendido muy bien, entonces me hubiera gustado que poder haber entrado en ese juego y haber compartido más momentos con mi sobrino, que es un sobrino muy querido. Entonces, claro, si el Geassys me ayuda a que yo en el Ark avance rápidamente y me pueda poner un nivel digno para acompañar al sobrino, pues, hombre, yo eso solo valoro, que eso tiene un punto a favor. Pero no es lo único que han anunciado, es decir, hay otra cosita que es el RTX Remix que, bueno, que es una opción de código abierto y que básicamente es como un upscaler de videojuegos, ¿no? Tú creas un mod de un videojuego antiguo y puedes llevarlo a gráficos mucho más actuales. Aquí me parece que el amigo Juan está jugando una carta muy interesante que es como dice, aunque te gusten los juegos viejunos, cómprate una gráfica nueva porque la podrás actualizar con un mod a este videojuego al PC Fútbol 2000. Joder, pues esto sí que me interesa, ¿eh? No veas si hay juegos no solo retro, ya incluso el Tony Hawk Pro Skater 2 por jugar exactamente ese mismo juego que tantas horas le eché, pero rescalado con IA y con gráficos 4K y toda la hostia, pues igual pagaría, ¿eh? Igual pagaría. Bueno, ahí, por acabar rápidamente, dos cosas más del anuncio. Uno, hay nueva plataforma de la nueva generación de chips de IA que, bueno, la anuncian ahora y la lanzan en 2026, se llamará Rubin y que, bueno, básicamente el mensaje que intentan mandar es que no cunda el pánico porque habrá nuevas generaciones de nuestros chips y que nuestra idea es mantenernos líderes y con una ventaja en rendimiento por encima de toda la competencia. No, no parece que eso vaya a cambiar próximamente. Claro, de hecho, han dicho dos cosas interesantes, ¿no? Una es que hasta ahora los relevos generacionales de esta gráfica era casi, de estas tarjetas era casi cada dos años y van a intentar hacerlo anual. Esto es un poco para pensarlo porque es verdad que lanzando anualmente pones, está transmitiendo, es que tengo un ritmo de innovación, soy capaz de sacar novedades significativas cada 12 meses en vez de cada 24, mensaje positivo para NVIDIA, pero a la vez yo como comprador estoy diciendo mi inversión en tarjetas de NVIDIA en cuántos años se quedará esto obsoleto, es decir, cuánto es el ciclo de vida, esa infraestructura que estoy comprando, cuántos años dura, porque en los años 80 tú compras maquinarios para una fábrica y dices para 30 años, para 30 años y por lo tanto esto es un CAPEX que está aquí y que va de por vida, cuando llegue el nuevo CEO dentro de 30 años que yo ya estaré jubilado y jugando el dominó, pero... Esta es la estrategia Apple, el iPhone 16 tiene el mismo procesador que el 15 Pro, pero la cámara ya no está en diagonal, ahora está en vertical, entonces cuando haces el selfie en el espejo pues se ve que tienes el iPhone nuevo, pues lo mismo con tarjetas gráficas de NVIDIA. Sí, y lo último es un momento importante, Mati, un momento que puede ser si al final esto ya está ya la burbuja de la IA, si al final todo esto toca techo, Mati, habrá una foto, habrá una imagen que será el símbolo de esta etapa de nuestra vida, Matías, y esa foto es una foto de Jessen Juan firmando un autógrafo, Matías. Yo esto no me lo podía creer cuando me lo pasaste por WhatsApp, esta foto, primero es un golpe durísimo a Mark Zuckerberg porque lleva meses intentando ser el CEO más cool de las grandes tecnológicas. Esto es Jessen Juan firmando el sujetador o bueno, el top, el escote de una chica muy guapa allí en Computex. Bueno, también es gracioso que en segundo plano hay un señor mirando un poco con cara de rechazo la escena esta. ¿Qué pasará por la cabeza de ese hombre? Jessen Juan va con su chupa de cuero como siempre, que yo creo que ya tiene que oler un poco a menos que tenga varias iguales, ¿no? Y bueno, esto lo eleva a una nueva categoría de estrella del rock. Además, se confirma que no lleva reloj, que él dice que el tiempo más, la hora más importante es el presente, así que no llevo reloj. O sea que, la verdad, mi nuevo ídolo, es que este es el mundo en el que vivimos, lo siento por el feminismo. Sí, así son las cosas, porque yo, ¿saben qué pensé cuando vi la foto? Pensamos en lo mismo, Esta es nuestra Taylor Swift, lo pusimos ahí en Twitter, ¿no? Es claramente el momento rockstar de nuestro amigo Juan. Y dos, me acordé de la asignatura Arquitectura de Computadores 2. Después de la Técnica Superior de Ingeniería Informática en la UMA, principios de los 2000. Yo también cursé esa. Principios de junio, cinco de la tarde, después de haber comido callos en el comedor de la facultad. Y tú estabas allí extendiendo la supersegmentación, rellenando los registros, viendo cómo se predice el resultado y cómo anticipas a nivel de procesador cuál va a ser la siguiente instrucción. Y no pensabas que el mundo de la arquitectura de la GPU fuera a llegar a estos niveles, Matías. no relacionábamos ambos conceptos, Matías. Pues sí, fíjate a dónde hemos llegado. Parecía que era una cosa para los jueguitos y ahora levantas chicas con las GPUs. Bueno, Matías, cambiamos de tema. ¿Cuántas posibilidades crees que hay, qué probabilidad asignas tú de que la inteligencia artificial genere el apocalipsis y nos lleve a la extinción de los humanos? Pues es que yo hay días que me levanto, como decía antes, aceleracionista de vamos a sacar adelante todo lo que tengamos o pene ya y venga, alégrame el día. Y hay días que me levanto un poco Elon Musk, ¿no? Hay días que me levanto pensando que esto puede acabar con la humanidad. Entonces depende muy bien de qué lado de la cama me estoy levantando. Sí, es que si dormir mal afecta mucho luego al carácter que tiene uno durante el día. Eso es verdad, ¿no? Habría que matizar los puntos. El tema es que, claro, compartiste el otro día una página que está recogiendo los valores PDUM. Es decir, qué probabilidad o qué porcentaje para el apocalipsis y la extinción de la humanidad asignan investigadores, ejecutivos, ingenieros de la inteligencia artificial al fenómeno. Entonces estamos desde los el 0,01% de posibilidades del apocalipsis de Jan Lecun, que es un poco el tranqui, no te flipes, hasta un personaje nuevo para este podcast que lo estuve escuchando hace poco en otro podcast, en el de Lex Friedman. Se trata de Roman Jampolski. Tenía cinco horas libres y dice, voy a escuchar a Lex Friedman. Bueno, acelerado por fragmentos, saltando, en fin, tú sabes, escuchando. Claro, porque hasta ahora teníamos aquí a un personaje pedunguiano que era Eliezer Jukovsky. Eliezer Jukovsky asigna un 99% de posibilidades del apocalipsis. Una de sus mejores ideas para luchar contra esto era bombardear las fábricas de tarjetas gráficas. Entonces, claro, en ese momento el amigo Jensen Wan ya dejaría de firmar cosas por ahí. Es un gran pensador Eliezer Jukovsky. La pobre gente de Taiwán amenazada está por todos lados, ¿no? Por China, por el Roman Jampolski este. No, no, Eliezer Jukovsky. Si tú tienes un nombre que es Eliezer Jukovsky o Roman Jampolski, entonces tienes que ser apocalíptico, Matías, porque te ha tocado. Claro, son como polacos eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es una cosa... Tienes una visión negativa de la existencia desde tu vida en Polonia, ¿no? Bueno, Roman Jampolski. Claro, este es el de Máximos y dice que si creamos la AGI, ¿no? La superinteligencia, que además la inteligencia general que habrá superinteligencia, no ve un buen resultado a largo plazo para la humanidad. Así que hay un riesgo X, un riesgo existencial, Mati, dice este señor, en el que todo el mundo acabaremos muertos. Pero es que no solo estás... Ahí tienen un 100% de acierto, todos vamos a acabar muertos, en eso estoy de acuerdo. Es verdad, pero él habla de otro riesgo, dice el riesgo X, riesgo de sufrimiento en el que todo el mundo desearía estar muerto. A ver... Es la alegría de las fiestas. A juzgar por los análisis de agua, de la cantidad de antidepresivos que tomamos, a lo mejor esto ya está pasando en paralelo a la IA, pero ¿en qué sentido puede la IA hacernos que deseemos estar muertos? Claro, él dice que puede que nos mantenga vivos la IA, pero claro, como esos sistemas son creativos, hacen todos los trabajos, pueden controlar todo mejor, aquí a lo mejor, luego en el portacán de enfermería aparece otra persona que tiene esta idea también. El claro zoo es que nosotros estamos a salvo, estamos vivos, dice Jampolski, pero no tenemos el control, no decidimos nada, Matías. Entonces, somos como animales en un zoo. Entonces, claro, como seres inteligentes además, pero totalmente sometidos y alienados, lo que querremos es mejor morirse en esa situación, según Roman. Qué bonito, ¿no? Que en las últimas décadas hayamos cerrado los zoos, sobre todo los que maltrataban mal, los típicos zoos de jaula y acabemos construyendo un zoo para nosotros mismos, ¿no? Es como la venganza del mundo animal, la venganza de la naturaleza. Sí, la naturaleza a través de granjas de gráficas GPU Nvidia H1000. Es una cosa curiosa también, también ese aspecto. Bueno, para el que no esté viendo la imagen, en la increíble lista esta de personas que menos creen en la debacle o en el fin de la humanidad por la IA, primero está Jean Lecum, un 0,01%, el Vitalik Buterin este de Ethereum, George Hinton, los investigadores de Machine Learning, luego está Elon Musk, está bastante abajo, la verdad. Y hay un montón de gente, M. Scheer, este que fue CEO interino de PNI durante unas horas, y luego va subiendo, va subiendo, va subiendo, gente cada vez un poco más loca, incluido el Jean Lecum este que dejó hace poco. El Jean Lecum es un poco ventajista. ¿Qué posibilidades de Apocalipsis que hagamos todos muertos por la inteligencia artificial? Entre un 10 y un 90%. Claro, claro, Jean Lecum que, vamos, está uno para meterse a echar apuestas basadas en tus pronósticos. Que por cierto, Antonio, no sé si viste que se ha hecho viral una cita que nosotros contamos en monos estocásticos hace mogollón de tiempo que es quiero que la inteligencia artificial me lave los platos y me tienda la ropa para que yo pueda hacer arte y para que yo pueda escribir, no que la inteligencia artificial haga el arte y la escritura para que yo pueda hacer las lavadoras y lavar los platos. Esto, la gente, para que vean los oyentes de monos estocásticos lo adelantados que van a la conversación mainstream, esto se ha hecho viral esta semana y nosotros lo comentamos hace mucho tiempo. Johanna Masiuszvaya, pero os lo he dicho bien, es que al final el mundo polaco yo creo que está muy preocupado por la IA, ¿no? casi nunca con una visión positiva, también hay que decirlo. Pero es que, claro, yo veo la postura de Johanna comprensible pero problemática por otros motivos. Es decir, hay mucha gente que vive de cocinar y lavar la ropa a otras personas, es decir, los robots le van a quitar empleo también cuando funcione a todos este, ¿no? Conjunto de personas que no están en la industria del conocimiento pero que pueden verse amenazados si el robot antropomórfico acaba haciendo todo esto. Y bueno, yo creo que es una visión de la tecnología a veces un poco pues un poco olvidadiza porque los primeros grandes avances del uso de la electricidad fue precisamente en esto que reclama Johanna. Es decir, la introducción del electrodoméstico en el hogar lo que hizo fue aumentar muchísimo la productividad a la hora de cocinar, a la hora de lavar, a la hora de la ropa, a la hora de planchar. Añadió un montón de productividad en el hogar que liberó horas para el trabajo y nos llevó a mayor igualdad de género. Entonces, no es que el mundo tecnológico no quiera ayudar en las cosas del hogar, es que probablemente lo que era fácil de conseguir ahí ya se ha hecho. Ahora queda lo difícil. Además que yo ya he vivido esto cuando me despidió Wittaka, llevaba un año yo comiendo de Wittaka y cuando me despidieron me di cuenta de que yo no sabía cocinar y me encontré en mi propio fin del mundo mucho antes de que ocurriera con la inteligencia artificial. Te sintiste un poco polaco en ese momento. Bueno, el caso es que hay consecuencias para la salud mental en el mundo de la creencia apocalíptica. Tanto ya hemos visto un poco a lo mejor más alrededor del miedo al fin del mundo por el cambio climático, pero con el mundo de la inteligencia artificial también está pasando. Aquí hay un tuitero que se ha emitido en el Discord de Pause EI que es un disco donde se encuentran como los foros modernos, los foros antiguos pero actual chateando y en el que ahí se encuentran mucha gente partidaria de que la inteligencia artificial sea detenida porque le tienen mucho miedo. Hay mensajes que son un poco aterradores Matías porque mensajes de este tipo no veo salida entré en pánico durante seis meses por salvar a mi familia es una carga tan pesada para nuestro hijo me duele mucho incluso si este es el final vamos a hacer algo de ruido incluso si todos morimos te alegras de haber intentado luchar los avances de la IA me han puesto ansioso estoy al borde de la depresión lo lógico para mí sería ir por ahí y decirle a todos lo que veo que el fun thing del mundo está cerca para ti entonces este es un poco yo creo que la gente se está poniendo muy nerviosa bueno gente extrema no vamos a hacer tampoco aquí un cuadro habitual no sea tú crees que a lo mejor la solución sería entrar en ese en ese discord buscar algún amigo no sé aleatoriamente alguien que le dé bien a la promoción y al autobombo por ejemplo un Eduardo de T1on1 y que ahí haga promos de los episodios de monos y que a lo mejor esta gente se anime un poco y se vea un poco más positivo el mundo de la IA pues mira lamentablemente has mencionado a Eduardo y yo lo que iba a decir es que muchas veces la gente de los foros privados tiende a ser muy gilipollas porque el otro día la estuve viendo a alguien que investigó un foro de homeschooling de Estados Unidos igual que hay una tendencia de antivacunas hay una tendencia de gente que no cree en el sistema educativo y no escolariza a sus hijos pues había comentarios realmente increíbles como pensaba que mi hijo iba a aprender a leer por interés propio pero tiene ya siete años y todavía no ha aprendido a leer y claro es que yo es que los foros las comunidades de discord hay muchas veces que cuando hay mucha gente que piensa parecido se crea una cámara de resonancia que no está expuesta como por ejemplo puede ser twitter que siempre hay alguien dispuesto a llamarte gilipollas a la cara y se crean situaciones realmente distópicas que no creo que tengan nada que ver con la realidad entonces esto de de la gente tan tan preocupada me parece que puede ser efecto cámaras de resonancia claro tú te si es que la gente que te insulta te llama imbécil en twitter cuando dices buenos días está cumpliendo una función social para que no te engoriles ahí te refuerces en tus en tus hitas de olla lo que no quiere decir que puedas ir a una a un stand-up a un comedy a un evento dentro de comedia y cruzarle la cara a alguien vale monos estocáticos aquí explicando como hay que hacer las cosas claro que sí bueno cholet que es un investigador de guía de google lo he mencionado varias veces en este podcast tiene un libro sobre machine learning y python que es una joyita bueno cholet él dice que claro el problema de fliparse demasiado tanto si eres dummeriano como singularista crees en el apocalipsis o que viene la inteligencia artificial general es que en tu pensamiento a medio plazo la puedes cagar porque dice hombre si eres dummeriano y dices en 10 años todos muertos pues de repente pues tomar decisiones muy estúpidas de cara a tu vida ¿no? entonces como quedan 10 años de mundo y de realidad pues paso de todo y pues nada ni ahorro ni pago mis deudas ni me comprometo con nadie ¿no? de repente tu vida es diferente pero claro también están los singularistas y aquí podría estar cayendo nuestra amiga Aida porque te acuerdas que Aida decidió oye ¿para qué le voy a enseñar idiomas al niño? ¿para qué le voy a dar ese refuerzo educativo? si le enseñan idiomas porque es partidaria del sistema reglado de educación pero claro como en 10 años todo esto va a estar resuelto todo lo hará la inteligencia artificial ¿para qué vamos a aprender? entonces claro tus inversiones en educación propia de repente también se pueden ver afectadas Matías pues sí pues sí el otro día me cambiaron de opinión sobre un tema muy de moda entre padres que es que un padre le habla al niño en un idioma y el otro le habla al niño en otro idioma porque yo siempre he pensado que esto era una tontería pero quedamos con unos amigos que hacía años que no quedábamos fácilmente un año y medio y y la niña pequeña ha pasado de no entender al padre que le habla el inglés a ser bilingüe en ese año y medio entonces me parece que el tema de los idiomas sigue siendo bastante provechoso enseñárselo a los niños sí fíjate yo tenía unos vecinos cuando vivía en Madrid en que el padre era alemán y la madre era española y cada uno también le hablaba en su propio idioma pero fíjate a mí eso me parece chulo y bonito no por cosas prácticas tendrá un idioma y cobrará más dinero en el futuro sino porque creo que es es como un hogar tu lengua materna y tu lengua paterna es como un vínculo de una conexión familiar cultural que es muy bonita de hecho yo de lo que estoy en contra y de hecho no lo hemos practicado con otros hijos es los padres dos con una lengua que educan al niño en otra lengua es decir que están todo el rato hablándole en inglés para que el niño sea más avanzado en inglés y sea más competitivo en el futuro a mí eso me parece siempre me ha causado más rechazo porque lo más importante es tener un hogar un vínculo una cultura y unos fundamentos que no te da el imitar y seguirle la cuerda a los malditos anglosajones perdón por malditos que bueno que eduquen ellos a los suyos así pero que nosotros no tenemos que hacerlo de todas maneras tengo una pregunta Mati ¿tú crees que OpenAI es genocida? pues últimamente parece que están haciendo tanto control de daño de no no nos tomamos la seguridad súper en serio súper súper en serio que a lo mejor parece que tienen algo que ocultar bueno es que esta gente no acaba con el drama yo he llegado ya a una conclusión pero vamos primero con los hechos en una entrevista bueno a uno de los fundadores es decir uno de los que estaba al principio de de OpenAI que es Watcher Zaremba aquí de nuevo el background de esta gente es un misterio bueno él decía que tienen un canal de Slack dedicado al bienestar de la inteligencia artificial es decir ahí donde se preocupan porque la IA esté bien y esté cuidada se sienta a gusto y claro una de las conclusiones o reflexiones que tenían en este Slack y que circula por la compañía es que es posible que a través de algunos tipos de entrenamiento en el que a lo mejor pues borras o le das muchos refuerzos negativos a una IA o le borras partes o la apagas del todo pero claro tú tienes que darle muchos feedback negativos de que te has equivocado a la IA durante su entrenamiento dice es posible que estén generando mucho sufrimiento a la inteligencia artificial como genocidio genocidio masivos Matías este es el típico argumento que Jan Lecun se llevaría las manos a la cabeza y te haría un hilo de Twitter de 200 tweets pero bueno tiene sentido yo siempre me he preocupado cuando los de Boston Dynamics le pegan patadas al perro robot eso ojo que puede darse la vuelta en cualquier momento yo no estoy de acuerdo yo creo que es otra cosa de flipado de insider hay demasiada pasión por lo tuyo pero por si acaso he empezado a darle los buenos días a la Thermomix para ir compensando un poco pero bueno las cosas están revueltas en la empresa Matías porque un empleado Leopold Aschenbrenner dice que ha sido despedido por plantear preocupaciones de seguridad a la directiva de OpenAI este chico lo han estado investigando en X parece ser el Sheldon Cooper del mundo real se graduó el primero de no me acuerdo si era Stanford pero era una de estas universidades grandes a los 19 años a los 19 años que yo a esa edad no sabía si meterme en Xvideos o en Pornhub y luego evidentemente pasó de ahí a OpenAI o sea que ojito ojito porque a lo mejor lo que dice tiene un background académico el caso es que este chico esta es su versión hubo un incidente de seguridad y él escribió como un informe un memo a algunos miembros de la junta compartiendo preocupaciones y advertencias y como con miedo por los problemas de seguridad de tener la inteligencia artificial al parecer la dirección no estamos hablando de la junta sino de la dirección pensemos más en el amigo Sam no le hizo gracia y Recursos Humanos le dio el toque meses después despido y mencionan que este informe de seguridad era la razón principal de nuevo esta toda es la versión de Leopoldo claro dice que un abogado le interrogó antes sobre sus opiniones sobre la IA la inteligencia artificial general y la seguridad sobre su lealtad a la empresa y sobre si había hecho muchas quedadas con la antigua junta porque aquí está la parte clave Leopoldo fue uno de los pocos empleados que no firmó la carta de Sam vuelve cuando le dieron el golpe de estado ¡Ojo! el kit de la cuestión el kit de la cuestión madre mía Sam Alman está quedando después de todo esto como el emperador galáctico super villano en fin ya da esta cosita defender a a Sam Alman por cierto un poco me voy por la tangente pero el Duarques Patel este del podcast ¿cómo está? primero que es Javier Lacorte en versión indio y luego ¿cómo está adelantando por la derecha a Alex Friedman y y las otras podcasts porque está consiguiendo las mejores entrevistas en el mundo de los sajones claro en español los tenemos nosotros del mundo de la inteligencia artificial la verdad sí sí además tiene muy guay puesto los micros de las cámaras y tal ahí se ha dejado muy chulo ahí se ha dejado sus mínimos dos mil dólares cuando plantees el estudio en casa aquí veo una clara inspiración muy chulo el amigo Lacorte Indio bueno el caso es que hay más movida ex empleados de OpenIA y DeepMind piden el derecho a alertar sobre los riesgos de la IA sin represalias aquí de nuevo entramos en un tema que hemos hablado en monos de las cartas y los acuerdos que firmaron muchos empleados que se quedaron con acciones de las empresas en la que parte del compromiso para mantener las acciones entra el punto de no criticar en público o no atacar en público la praxis de sus antiguas compañías el caso es que esta carta firmada de hecho el New York Times dice que hay parte de los anónimos porque firma gente con su nombre y hay un grupo que no firma con su nombre pues según New York Times algunos de los anónimos son actuales empleados de OpenIA bueno en esta carta pues abogan por disposiciones que denuncien los riesgos de la inteligencia artificial debido a la falta de supervisión a la falta de celo sobre todo de OpenIA a la hora de plantearla y llevarla a producción entonces los firmantes dicen que si la IA puede tener cosas buenas para la humanidad plantea grave riesgo que incluye un mayor afianzamiento de las desigualdades existentes a la manipulación y desinformación a la pérdida de control de los sistemas de autonomía potencialmente resultante en la extinción humana Matías la gente está le preocupa mucho la extinción humana y vamos a deprimir a media audiencia esto se está quedando muy doomer si el caso es que claro yo tiendo no estar de acuerdo con con la carta uno por motivos intelectuales es que si no me hacéis caso la humanidad se va a extinguir sí sí claro tenemos que hacer caso porque si no nos morimos todos sí 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 bueno eso por un punto y luego porque claro el personaje principal del artículo de New York Times es Daniel Cocotaclo Cocotaclo es que no sé cómo se pronunciará pero Daniel está muy cerca de los Yuskowski y Jack Polkis anteriormente mencionados en el episodio es uno de los que ve muchos riesgos existencial y apocalípticos en la inteligencia artificial ex empleado de OpenAI pero claro si tú para salir en el New York Times el outfit que eliges es con gorra de béisbol ahí a mí me entran muchas dudas porque la gente que lleva la gorra en casi todo el tiempo que la mantiene en contextos en que ya podrías haberte la quitado no estoy en contra del uso puntual de gorra que no quiero ser antigorrista pero claro si es en la foto del New York Times para llevarlas todo el rato no la lleva a juego con la camiseta no sé Mati no me da buena además la gente que lleva gorras hasta el interior de repente un día se la quitan y tienen una melena increíble no se sabe qué ha pasado pero de repente tienen una melena increíble esto sí hay que vigilar a la gente con gorras entonces yo creo que no es coherente Mati porque si tú de verdad crees en la extinción de la humanidad por la IA ¿para qué te ponen más pelo? ¿para qué? no deberías estar a otras cosas además mira yo en este tema me siento como en la película Parásitos o sea si vamos a pasar de un mundo en el que las empresas tecnológicas que controlan los datos nos tienen subyugados a un mundo en el que las empresas tecnológicas que controlan los modelos de inteligencia artificial nos tienen subyugados a mí me da igual para mí es lo mismo yo estoy en la película Parásitos conduciendo el COD haciendo de chofer de las empresas tecnológicas para mí el mundo no cambia en absoluto entonces yo lo que me quiero dedicar es a los domingos irme a la playa de Maro a ir con el kayak con mi mujer por eso me tengo que apuntar Mati porque tengo a mi chica Laela que este verano el padel sur va a ser asignatura obligatoria familiar porque lleva tú sabes que a veces cuando los chicos tienen 11 o 12 años te proponen algo ¿no? entonces al principio no hay que hacerles mucho caso porque las cosas van y vienen ¿no? las ideas cambian y su pasión de un mes al mes siguiente está olvidada pero cuando consistentemente mes tras mes desde septiembre del año pasado hasta junio de este está con el padel sur tú sabes que este verano te va a tocar el padel sur bueno en todo caso mi opinión un poco sobre ya un poco más en serio sobre este discurso es que hay un problema en DeepMind y Opinion que es consustancial a la cultura que crearon originalmente muy alrededor de la investigación muy de gente que estaba en la búsqueda del conocimiento y el avance científico y en el que además había un discurso muy presente sobre la seguridad de la inteligencia artificial cuando ambas empresas Opinion por su parte con la victoria de Allman sobre todo y la entrada de Microsoft en el capital más DeepMind empujada por Google a que tiene que sacar producto tiene que competir y no puede dejar que Google se quede atrás pasan de ese ámbito cultural a uno empresarial Silicon Valley bastante más competitivo bastante más agresivo más de una empresa que tiene que lanzar productos y ganar dinero claro la gente que atraíste con el primer enfoque tiene dos opciones o se adapta al nuevo y todo el mundo profitea todo el mundo gana pasta y todos contentos pero seguramente habrá gente con una carga ideológica de pensamiento muy fuerte ligada a esa atracción original que se resista cuando no se oponga frontalmente entonces tú tienes fichadas como el amigo Cocotaclo que cree que hay un 70% de posibilidades de que la IA lleve a la extinción humana entonces es imposible que te mantengas en una organización cuyo objetivo es construir que la inteligencia sea lo más avanzada posible y llegue al nivel humano eso es absolutamente incompatible entonces por algún sitio se tiene que romper la relación es un divorcio como cuando tú ves una pareja que no se respeta o que no se admira que se desprecia un poco y tú dices esto ya tiene pinta de que el divorcio es seguro pues algo así entonces dándole un poco la vuelta a tu argumento Salman no es que sea villano sino que se está quedando con la gente que vale para su misión creo que es una cosa que cae por su propio peso en un momento en el que tú das ese cambio cultural en la organización es normal que los leikes susqueber cocotaclos se te vayan o tengas que echarlos porque están dentro pero están a la contra del giro que tú has dado que es imposible mantener las dos almas no puede ser a la vez súper exigente en términos de seguridad y pensar que la idea es que un tío tú escribes chataca tienes un tío en el equipo que cree que hay un 70% de posibilidades de que seguir haciendo chatacas como lo hacéis llevará a la extinción humana ¿cómo es el día a día con ese tío? pues hombre en la máquina de café habrá silencios incómodos diciendo bueno los chistes de Slack cuando estás de broma en Slack y entra el tío no, no es que si seguís así vais a extinguir la humanidad pues corta un poco el rollo entonces ya hablando un poco más en serio bueno es una cuestión de villano o no villano desde el punto de vista que lo mires el que quiere maximizar la seguridad porque tiene miedo de la IA yo creo que razonablemente verá a Alman como un supervillano y el que cree que es más benefactora y que da más cosas buenas aunque tenga algunos riesgos que mi punto también intelectualmente yo soy un poco lecún pues hombre no lo verá tan villano lo puede ver villano por otras cosas cuando te hace firmar un papel que dice te cierro la boca o te quito el dinero pues si me parece bastante nefasto pero por querer hacer un modelo de inteligencia artificial más avanzado pues tercer bueno ahora vuelvo voy a borrar algunos mensajes del Slack de Shattaca sobre el futuro de los medios y la creación de contenido online luego una cosa que quería comentar parece que los aceleracionistas tampoco lo tiene ya tan claro porque el Beth Jezos este que es como el máximo exponente de este movimiento de acelerarlo todo ahora está preocupado porque en Twitter ya Twitter ya no visibiliza tanto a los shitposters entonces igual ¿eras aceleracionista o te gustaba llamar la atención en Twitter y tener mucho engagement? no lo sé no lo sé así que está todo un poco los dos bandos están un poco cayendo por su propio peso bueno el caso si quieres es que joder madre mía como nos enrollamos Mati hay un último punto de este mundo de humorista que está siendo un poco divertido y aquí permíteme que lo hable yo Matías porque lo puedo hablarte de fuera de los medios que es que divertido es como medios con una posición editorial cuando no frontalmente opuesta a la IA hegemónicamente o muy fuertemente muy crítica con cómo se está haciendo se está desarrollando muy alerta de la seguridad y los riesgos muy subrayando todas las eternidades negativas que me tiene la IA tú estás ahí escribiendo ese tipo de cosas en Vox Media en The Atlantic en el país por llevarnos un ejemplo España y de repente coge tu consejero delegado y un día saca el anuncio hemos llegado a un acuerdo con OpenAI saldremos más guay en su buscador futuro cuando lo saquen y además usaremos usarán en este caso nuestro contenido para entrenar inteligencia artificial entonces el acuerdo del país ya lo conocíamos el de Prisa Media pero ahí están nuestros colegas también pues dando RQR un discurso bastante crítico que me parece bien pues si el periodista el articulista mantiene su independencia aunque mi empresa haga una cosa yo pienso otra bueno está bien el caso es que bueno tu negocio en parte es venderle contenido a las empresas de IA eso ya es así y el de Vox Media es muy 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 bueno es muy curioso el artículo que ha publicado es que se titula literalmente este artículo es contenido para entrenar la inteligencia artificial de OpenAI y en el que Brian Walls pues dice llega a decir que la inteligencia artificial tiene secuestrada internet y los medios de comunicación no son una excepción y que bueno se va a bueno a argumentos como el de la fábrica de clips en que cuando abra una fábrica de clips pues moriremos todos y nos y nos dominará es el argumento clásico sobre el aprendizaje por refuerzo es una cosa un poco viajuna y además de un libro insoportable que es el de superinteligencia de Bostrom bueno el caso es que amigo bueno amigo en este caso Brian hay algo que te puedo decir no es obligatorio firmar con OpenAI mira el New York Times en la acera de enfrente de tu empresa que lo que ha hecho es no firmar y ponerle una demanda del 15 no es obligatorio entrenar una inteligencia artificial y menos la de OpenAI no nadie te ha puesto una pistola en la cabeza a Vox Media para hacer esto lo estáis haciendo porque queréis porque os gusta el dinero y porque pensáis que es el futuro o por lo que sea pero eso de que no podemos hacer nada estamos secuestrados nos pusieron una pistola en la cabeza y no pudimos hacer otra cosa no no mira eso ya es una excusa un poco bueno por defender por hacer defensa de esto demuestra que hay una independencia editorial y que negocio no decide lo que editorial saca porque si no tendría sentido que esto saliera igual que pasó con The Atlantic que publicó días antes de cerrar el acuerdo con OpenAI los medios se están equivocando con la inteligencia artificial pues demuestra que hay cierta independencia editorial si claro es lo que he dicho también que el articulista mantiene su línea editorial la parte editorial es independiente pero dentro de un contexto de si si tú dices mucho esto escribes en un sitio cuyo modelo de negocio ya el modelo de negocio ya de este grupo de estos grupos de medios es sus suscripciones de pago la publicidad en internet esos dos y la tercera vía de negocio que tienen es vender tu contenido lo que estás creando a empresas de inteligencia artificial y eso ya es así y como es así tenemos como 14 temas Mati que nos hemos dejado fuera del podcast porque nos enrollamos mucho Matías pero vamos a una sección que es imposible de dejar fuera que es puerta grande o enfermería deseando que me animes después de todo este episodio tan apocalíptico pues mira gracias a nuestros amigos de paréntesis media que no sé si lo hemos dicho en este episodio Mati pero hay que recordar que en paréntesis media pues tenemos un montón de información contenido noticias algunas de las cuales utilizamos para el guión del podcast y que bueno tienen su nivel letradiaria pero también tienen un canal de youtube en el que hacen entrevistas entonces en esta entrevista que hicieron a Alex Solá explican un proyecto bastante chulo que es que en la docu-serie producida por Trescat Elmon de Pepe Rubianes no me sale el acento catalán lo siento claro este este bueno este actor este cómico lo simulan con una con una voz creada con inteligencia artificial a partir de la voz original de de Pepe Rubianes claro a mí me ha recordado mucho al caso de cuando resucitaron la voz de Franco en el podcast de X-Ray el caso de Franco era en un momento tecnológico incluso más retador bastante más retador que el de ahora ahora es más fácil clonar una voz y en ambos un recurso narrativo de inteligencia artificial muy interesante Mati que es no es para usurpar o hacerle decir algo que no dijeran ni a Rubianes ni a Franco sino para que sea su voz original la que declame las cartas escritas que dejaron pues joder primero que bien lo están haciendo nuestros amigos de Paréntesis Media con sus entrevistas el otro día me dijo alguien oye te he visto en un tiktok y es porque Paréntesis Media ha sacado shorts o tiktoks de nuestro episodio en directo el otro día también te digo que Pepe Rubianes me pilla demasiado inmigrante y demasiado joven para saber quién es pero en cambio este titular de Ethan de nuestro amigo Ethan en Omicrono me resultó perfecto así es como Franco ha resucitado para cantar la macarena esto solo es posible gracias a la inteligencia artificial sí absolutamente pues bueno usos positivos en este episodio un poco numerista pero también te traigo otro tema Mati si yo te digo tengo malas noticias para los corruptos ¿tú qué piensas Mati? me parece muy bien muy bien claro es que Javier Milei el presidente de tu antiguo patria tiene malas noticias para los corruptos entra es que solo he visto el corte el corte exacto que se ha hecho popular y que hemos compartido en el twitter de monos podcast dice lo siguiente al presentador porque no aparece mi ley solo aparece su voz y le dice la empresa meta tiene todo un sistema armado para la formación de capital humano para educación de la gente para que te puedas armar una carrera y adivine qué yo se lo planteé ya al ministro Petro Velo que guay y tener un ministro en el Petro Velo ahí la Argentina va por delante a partir de mañana empezamos a hacer los contactos con la gente de meta para implementar inteligencia artificial en la formación de nuestros hijos ahí Argentina atención educada con la IA de meta y tiene otra bomba más Mati agárrate bien en Google tienen un sistema armado dice Javier Milei para hacer la reforma del estado con inteligencia artificial y sabes dónde la aplicaron muy insistosamente en El Salvador y atención porque Milei concluye la mujer encargada de Google le dijo no hace falta que me crea vaya y pregúntele a Bukele Mati Argentina el país que más fuerte va a ir por la inteligencia artificial gracias a Milei aquí yo tengo un conflicto de interés porque yo quiero que Argentina vaya bien y que haya un cambio de ciclo y que no vuelvas pasarlo de siempre por otro lado como persona posirónica que Javier Milei presidente de Argentina vaya a Silicon Valley se reúna en tiempo récord yo creo que tiene el récord mundial de más CEOs en menos tiempo Google Apple Microsoft Meta todos todos los vio a todos y que esas reuniones el resultado haya sido vender la educación y la gestión del gobierno para reducir el estado de Argentina a la inteligencia artificial de Google y de Meta esto es absolutamente increíble yo creo que Mati yo a mí me salió una teoría a ver si tú creo que por fin puedo explicaros a Argentina a los argentinos vamos a ver mi teoría es escuchándote a ti muchas veces que te cuesta decir que no a los comerciales de operadoras y telecom una dificultad que tú encuentras claro como mi ley fue buscar inversores a Estados Unidos y al final acabó comprándole a Google y a Facebook por su inteligencia artificial no será que hay un gen argentino en la que os cuesta ser muy asertivo a la hora de decir que no y puede ser que alguien llegara a Argentina os vendiera el psicoanálisis y como nadie supo decirle que no pues lleváis como 100 años dándole vuelta al mundo psicoanalítico puede ser que el mate en realidad no esté tan bueno pero nadie se atreve a decirlo en voz alta ¿cómo lo ves tú todo esto? claro como yo ya estaba metido en el chip argentino no me había dado cuenta de esto pero puede ser puede ser que sea el problema de los argentinos que sean incapaces de decir que no y aquí bueno estoy enseñando en el vídeo las fotos de mi ley siempre con los pulgares levantados con absolutamente todos los CEOs Sam Alman se me había olvidado mencionar que grande al final es que lo bueno de ser presidente es que te puedas hacer fotos con gente famosa también totalmente totalmente bueno pues no sé si puerta grande enfermería a lo mejor lo tienes que pensar a ti pero te traigo otro caso muy interesante ¿vale? el caso de una remota tribu del Amazonas a la que le regalaron una supongo que se llama una antena de Starlink para que tuvieran acceso a internet tú estás allí en el Amazonas tan tranquilo y en este pueblo tan aislado pues claro el acceso a internet anda ancha con posibilidad de las 24 horas de estar conectado pues claro te cambia te cambia la vida hay un reportaje en el New York Times que por lo que sea hace énfasis a lo mejor en unas cosas un tanto menos positivas porque esta tribu del Amazonas se enfrenta según el New York Times a los mismos problemas que nosotros adolescentes junkies del teléfono 24x7 grupos de chat llenos de cotilleos y ataques cruzados redes sociales adictivas desconocidos que entran y te intentan estafar videojuegos violentos estafa desinformación y menores viendo porno este es el resumen de New York Times de la experiencia de la tribu cuando coge internet y todavía no les han puesto chat GPT no es que nada me extraña en absoluto es que esto falta que llegue a la isla de Sentinel del Norte de esa que matan a todos los misioneros es el único rincón del mundo que le queda al porno y a las redes sociales por conquistar pero es que yo he visto lo que hace internet en la gente da igual de donde seas da igual que seas una persona que siempre ha renegado de los adolescentes que están en el móvil y tengas 65 años si te instalas TikTok te acabas enganchando tú también y eso yo creo que es común a toda la humanidad y a lo mejor así es como nos acaba subyugando la IA poniéndonos TikToks bueno claro aquí es que yo creo que también el New York Times y en general los medios así como un poco a lo mejor más progresistas están en un momento muy negativo respecto a la tecnología con mucho énfasis en todo lo malo y no ven las cosas buenas entonces claro es que al parecer también esta posibilidad de hacer llamadas de emergencia y hacer videochap con médicos que no están por supuesto al alcance de la tribu o del pueblo pues ha salvado unas cuantas vidas ya entonces a lo mejor esto también se podría destacar y por no hablar de que en algún momento esta remota tribu de Amazonas descubrirá a Bebetrix y entenderá la posironía es decir ahora mismo viven en genos a todo esto pero ¿y cuándo descubran a Bebetrix en la Amazonas? pues claro es otro aspecto positivo que el New York Times por lo que sea por su agendita de temas que le preocupan y que le interesa imponernos pues no no ha subrayado último tema Mati yo creo que ahora hay que ir cortando porque nos estamos enrollando mucho es que son dos temas buenísimos Mati no sé cuál decirte te voy a decir los dos muy rápido tú tienes que decir puerta grande o enfermería a cada uno el Banco de España te da un consejo que cuando cojas el teléfono nunca digas sí porque se puede clonar tu voz se puede grabar tu voz y usarla para hacer fraudes con los bancos y es mejor contestar buenos días o contestar hola y aquí Guido Corradi nos recomienda que es mucho mejor contestar digamelón yo a Guido siempre o Guido le doy siempre de puerta grande pero al Banco de España le doy tremenda enfermería porque esto me lo recomendó mi peluquero en 2022 o sea llegan tardísimo a este tema van por detrás y además es que el Banco de España no es consciente de que ya vamos a tener un secretario gracias al inteligencia artificial vease el episodio anterior bueno pues enfermería para el Banco de España y atención una cosa que me ha parecido muy buena Mati IKEA pagará 13 libras por hora por servir albóndigas en su tienda virtual de Roblox Roblox este aquí llega el metaverso de nuevo el metaverso no ha muerto el metaverso de Roblox donde los sobre todo chicos y adolescentes pasan muchas horas pues claro hacen ahí de una manera ociosa e improductiva Mati entonces en su juego Coworker permitirá a estos jugadores experimentar el trabajo en el universo virtual de IKEA según la empresa los fans podrán hacer realidad sus sueños de amebrar la casa y además cobrar por ello con un número limitado de puestos remunerados no para todo el mundo entonces tú puedes aplicar ya Mati para trabajar en el IKEA virtual y poner albóndigas a los clientes de la tienda a 13 libras por hora igual que se meten con nosotros los Gen Z los Millennials no nos podemos permitir viviendas pero los Gen Z no se pueden permitir albóndigas del mundo real de IKEA que no sé a cuánto están pero no será mucho más de 4 euros vamos para abajo pero sin freno claro yo aquí es que es una tech que menos mal lo decía al final del episodio pero a mí me hace replantearme la prohibición del trabajo infantil Mati porque mi hija Daela estuvo mucho tiempo jugando a Roblox y claro todo ese tiempo fue gasto Matías echas horas ahí compras dinero de Roblox para que tu muñequito del juego vista mejor o tenga ventajas o acceso a ciertas salas o ciertos minijuegos dentro pero claro esto le da la vuelta a la tortilla y si ella jugando y si jugamos a servir albóndigas virtuales en el mundo físico entiendo que no hay que hacer trabajar a los niños hasta ahí llego pero yo si vas a estar jugando al Roblox perdiendo el tiempo pues si juegas a cajero de IKEA y te pagan 13 dólares euros no libras a la hora pues oye es que los niños son mucho gasto también Matías yo ahí me lo pensé aquí hay que poner aquí hay un gris legal muy peligroso y fíjate que si soy viejo que le he errado porque la gente tiene ya 20 años y son los alfas los que juegan al Roblox yo jamás en mi vida he instalado abierto o sé cómo funciona el Roblox sé que es como un Minecraft con otro tipo de gráficos pero te digo una cosa si seguimos ampliando la duración de los episodios igual no estamos tan lejos del ex Friedman temporada 3 4 llegamos a las 5 horas del ex Friedman muy bien pues yo creo sabes que sensaciones tengo Mati después de dejar 14 temas del guion que no hemos podido contar tenemos que traernos más invitados tenemos que remover un poco esto ahora en verano se viene la edición fresquita de Moros Estocásticos mucho más juguetona atento atento a la audiencia pues nada el sálvame limón de Moros Estocásticos este verano con los aires acondicionados a tope y la red eléctrica sufriendo por la inteligencia artificial nos vemos la semana que viene chao Adix y la red eléctrica y la red eléctrica y la red eléctrica